Se ingresa de dos maneras. Se puede asistir a un taller gratuito que imparten o dos para las personas que tengan una idea emprendedora. En ese taller lo que buscamos es que cada emprendedor traduzca su idea en una propuesta concreta. Propuesta que a su vez, todos, la presentan a un comité de selección. El comité de selección está integrado por personal de la universidad y por personal externo de la universidad. De manera que el juicio sea lo más juanino, imparcial posible. Ingresan a nuevos y en nuevos realizan, ejecutan un programa que dura 12 semanas. En esas 12 semanas reciben cada emprendedor, cada propuesta, cada proyecto o cada equipo de emprendedores recibe, tiene un asesor asignado. Con el cual tiene que reunirse dos veces a la semana, dos horas a la semana. Y tiene además un programa de capacitación. Ese programa de capacitación contiene los elementos que le hacen falta a un emprendedor para construir su plan de negocio. Efectivamente. Y efectivamente eso garantiza que el emprendimiento tenga más éxito y que además haya más satisfacción. Así es. Y menos desperdicio de recursos. Así es. Y es un tema que es bien importante porque elimina los niveles de frustración que a veces tienen los emprendedores. Es un ambiente controlado en el cual él puede realizar su ejecución con más tranquilidad.